De tenemos la nueva temporada lista aquí esperando para ser revelada y comprar el pase de batalla Y bien gente pues estamos ya ingresando aquí por primera vez desde que ya reaccionan los servidores al juego a esta temporada X Y como pueden ver aquí nos dan primeramente agradecimiento por comprar el pase de batalla de la temporada 9 30% de experiencia Bueno eso es lo que creo que siempre nos dan Un pequeño trailer de las recompensas del pase de batalla Creo que viene a ser el que vimos en el video anterior Ahí las mochilas, me gusta la mochila de Game Boy o algo así parece Y a las Delta no me gustan mucho la verdad Los picos de algunos están chidos más esas motos y arras La skin de nivel 100 Y bueno pasando primeramente a lo importante código PurinyT en la tienda Apoyen por favor cuando compren sus pases de batalla Y todo eso Pero bueno les tengo una sorpresita al final así que pues si se quieren esperar al final del video Les comentaré algo por si quieren esperar un poquitico Y ahora si revelamos el pase de batalla de esta temporada Aunque primero quería ver el lobby pero En teoría hay un nuevo lobby pero los jodidos de Switch parece que no lo tenemos Así que pues bueno no se los puedo enseñar pero ya después aparecerá supongo Ahora si el pase de batalla de esta temporada Como pueden ver aquí pues está la opción de comprar La opción de regalar el pase Que es precisamente esta Se la pueden mandar a un amigo Necesitamos dos días Pero bueno Y ver las recompensas en su totalidad incluso Entonces pues vamos a darle ahí para ver todo esto que nos trae Este pase de batalla están ordenadas por tipo de objeto Entonces pues aquí tenemos las skins Las dos primeras pues nos las dan en cuanto compramos el pase de batalla Son estas dos Y las otras nos las van dando con los diferentes niveles También tendrán diferentes estilos y toda la cosa Incluyendo obviamente pues la skin de nivel 100 Esta anterior parece misterio Pero bueno Creo que es la del cráneo y toda la cosa Y esta es la de nivel 100 Entonces por aquí abajo pues tenemos mochilas Que nos irán dando con desafíos Aquí nos dice que a nivel 1 del pase Pero pues se van desbloqueando con desafíos Con las misiones estas nuevas Ahora no son ahora sí que desafíos semanales Sino que son misiones Ya lo veremos ahorita más adelante Tenemos también estos picos Ustedes vayanlos revisando Mientras yo aquí les cuento pues Varias cositas de la temporada Que se me vayan ocurriendo Simplemente me pongo a hablar Estos picos están increíbles Las sierra De los hadas delta La verdad es que ninguno Me llama la atención Bueno de hecho me llama más la atención este Que es como deriva Este no mucho Este tampoco Quizás el del dragón Nada más porque Va a ser el primero A la delta legendario que tenga Y Pues la verdad está cool Ese sí está cool Aquí algunos gestos Algunos grafitis Tenemos estelas Esta está chida Esta más o menos Esta más o menos Esta está chida Los bailes Esos sí nos vamos a detener a verlos Este es transversal Puedes avanzar con él Este también Una botella para lanzar Burbujas Bueno Este también es transversal Hay muchos gestos transversales Ya últimamente Este El gesto épico Un breakdance sencillito Las cancioncitas Esta es la del enfrentamiento final Si estuvieron en el evento Pues cuando salió el monstruo Se puso otra música Entonces es esa Esta otra cancioncita Y esta otra cancioncita Entonces canciones para el lobby Pantallas de carga Y aquí pues ahora sí Que los estilos De las skins Que ya vimos al principio Nos pone aquí Que al nivel 1 Pero no Porque se van desbloqueando Con desafíos Con experiencia Etcétera Etcétera Bueno Experiencia Ya no te la miden como antes Sino que ahora te dicen A qué nivel de temporada Debes llegar Pero bueno Como les digo Eso lo veremos ahorita Un poquito más adelantito Entonces aquí más abajo Tenemos también estandartes Toda la cosa Seguimos viendo los estilos Como les dije La skin de Misterio Era esa del cráneo Que salía en el teaser De hace Dos días El del 30 Me parece que fue Pero bueno Y aquí al final Muchos 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 pavos Y eso es todo Lo que nos trae Este pase de batalla De la temporada X La temporada número 10 Y pues bueno Procedemos a comprarlo Obviamente ¿Por qué? Porque yo lo necesito Y aquí está Compramos El pase de batalla Pase de batalla Que sube de nivel Nos dice ahí Mejorado Ya lo tenemos Andorado Y las recompensas Del nivel 1 Del pase Pues es Potenciadores de experiencia Potenciadores para amigos La skin De nivel 1 La otra skin De nivel 1 Y finalmente Los desafíos Del pase de batalla Que son las nuevas misiones En fin Pues pasamos directamente Supongo que a eso De las misiones ¿No? ¿Qué más quieren ver? A nivel 4 Obtengo los pavos suficientes Para el sorteito Que ya les diré Más adelante Desafíos de punto 0 Completo cualquier desafío Para la pantalla de carga 3 desafíos Para este estilo De un skin Y 5 para el otro estilo Del skin de nivel 100 Pero bueno Como les digo Aquí abajito Pues ahora sí que hay Hay mucha variedad Ahora en los desafíos Han cambiado bastante Este de alcanzar Nivel de pase de batalla Relacionados a las misiones Relacionados a las Misiones Prestigiosas Entonces son cositas Muy 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 distintas Y como les digo Aquí Esto era Lo que veíamos Como alcanzar Tal cantidad En puntos de experiencia Pues aquí ahora Te lo dicen Niveles de temporada Viene a ser prácticamente Lo mismo Es por experiencia Y el nivel 65 Es el máximo Al que te piden Que es al que llega Pues la gente promedio Los que no se dedican Tanto tanto a jugar Ya si juegas mucho Puedes llegar Como a nivel 80 y tantos 90 Y si te vicias Totalmente al juego Pues si llegas A nivel 100 Pero eso ya es irrelevante El nivel 65 Es el que importa Por aquí Y tenemos estas Que son las misiones De la Pues del pase de batalla Son Las que corresponden A los Lo que eran Los desafíos semanales Por así decirlo Pues bueno Se van Van desbloqueando Una y otra Y otra Conforme vas haciendo Cada una de ellas Como ven aquí Pues son bastante sencillas Supongo que les traeré Un video De estas misiones De viaje por carretera Luego de las otras De las otras Y así No sé Habrá que ver Cómo plantear esto Todavía me lo estoy pensando Pero bueno Porque es ahora Sí que una Pues una cosa Muy diferente Y aquí están Las misiones Prestigiosas Que pues bueno Se supone que tienes Que desbloquear Una misión Para luego Acceder a las Prestigiosas O algo por el estilo Lo estoy comprendiendo Apenas No tengo idea Pero bueno Ya más adelante Tendrán un video Con todo esto Explicando lo de Las misiones Prestigiosas O bueno No lo sé Y aquí están Misiones De combate Campal Que son Otras Recompensas Como ven Nos dan estrellitas De pase de batalla Arriba nos aparece Y las prestigiosas Nos dan experiencia Y algunas otras Desbloqueos de estilos Desbloqueos de picos Etcétera Etcétera Entonces pues de eso Corresponden estas misiones Las misiones De Bueno más bien Cómo desbloquear Los estilos De las skins Pues aquí nos dice Alcanzando nivel De pase de batalla Alcanzando niveles De temporada Completando misiones De viaje por carretera Que aquí nos dice Que es una Acá Unas misión Prestigiosas Como les digo Pues Todo va relacionado A experiencia Que son niveles De temporada A niveles de pase de batalla Y a estas misiones Que tenemos disponibles Que tenemos disponibles Por el momento Las otras Se irán desbloqueando Más adelante Porque algunas Pues desbloquearán Estilos de otras skins Que nos dan Más adelante Y otras Pues se van a ir Desbloqueando con el tiempo Como eran los desafíos Semanales Que cada semana Te desbloqueaban Alguno Pues así Igual se van a ir Desbloqueando Estas misiones De pase de batalla La verdad No sé por qué Hacen tantos cambios Lo hubieran podido dejar Como desafíos Semanales Pues bueno Estas son las cositas Que tenemos por aquí Como ven aquí Niveles de pase de batalla Niveles de pase de temporada Bueno más bien Niveles de temporada Y esto ya No sé por qué Sigue ahí Los desafíos De punto de quiebre Ahí está Se desbloquean En tantos días En ocho días En bla 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 La temporada Como nos dicen La sección del pase de batalla Durará en principio 66 días No sabemos Si va a haber extensión O no Más adelante Pero bueno Así es como se ve Los menús La verdad Que el menú No ha cambiado mucho Solo el nombre De las misiones Estas Pero bueno Vamos a ponernos Aquí las dos skins Que ya desbloqueamos Los de nivel 1 Que son estas Y esta que es La deriva hembra Me gusta ¿Por qué? Porque yo quería El deriva Pero en su momento No tenía ni dinero Ni jugaba mucho Al Fortnite Ni tenía donde jugarlo La verdad Hasta que compré El Switch Pero bueno Eso ya pasó En la temporada Número 6 Y Como les digo No jugaba mucho Y no tenía más dinero Para comprarme Todo eso Recién entraba En la temporada Número 6 No podía comprar Nada Pero bueno Lo que les quería decir Aquí Lo de los regales Como pueden ver Pues el pase de batalla Aunque ya lo tengo Lo puedo seguir comprando Para regalar Y precisamente Eso les quería comentar Porque en este video Les pido Que comenten Los que quieran El pase de batalla Lo voy a regalar Así que Esto va a estar activo Hasta Yo creo que el video Les subiré algún video El viernes Haciendo el sorteo Con un random Pick winner De comentarios De YouTube Entonces comenten En este video Únicamente una vez No hace falta más Y eso sí Tendrán que esperar Todavía después del viernes Dos días Para podérselo mandar Como regalo Entonces pues Los que gusten esperar Los que gusten participar Pues es una forma De agradecer A los que se han suscrito A los que han apoyado Al canal A los que vean este video Más que nada Porque son los que estén Realmente atentos al canal Y pues bueno Únicamente comenten Y por ahí nos vemos En el video Esto es el sorteo Chau 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 Gracias por ver el video.